Con esta demostración, DiscaMet informó sobre lo peligroso que es la detonación de artefactos pirotécnicos prohibidos a los alumnos de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre de la UGEL 06, ATE VITARTE. La exhibición organizada por el alcalde de ATE, Óscar Benavides, en coordinación con el director de la UGEL 06, el magíster Américo Valencia, consistió en pruebas simuladas con muñecos de lo destructivos que son los juegos pirotécnicos como la rata blanca, mamarrata, huanuqueño, chapana y otros, que están totalmente prohibidos su venta. Estamos ahora trabajando directamente con la UGEL, aquí el señor Américo Valencia que está trabajando en coordinación con su alcalde, creo que es importante eso, y por intermedio de él se está llegando a diferentes centros educativos para estar preparado y trabajar en la prevención para que no sucedan los accidentes. Así que aquí en ATE estamos trabajando con la Policía Nacional, con la UGEL, más el DiscaMet que va a estar presente ahora el día lunes a las 3 y 30 de la tarde en el Centro Cultural para capacitar a los alcaldes escolares, regiones escolares y a los padres familiares. Asimismo el magíster Valencia Fernández agregó que estas demostraciones y charlas de prevención se realizarán también en otros colegios de su jurisdicción, ante la cercanía de la Navidad y el Año Nuevo, fechas que se utilizan artefactos pirotécnicos para las celebraciones. Estamos dando a conocer a todos nuestros estudiantes las graves consecuencias que genera el uso y la manipulación de estos materiales pirotécnicos. En ese sentido ya con los directores también se están implementando medidas preventivas a fin de que nuestros estudiantes no hagan uso de estos materiales. Recordemos que las clases más o menos están siendo extendidas todo diciembre, significa que parte de la Navidad y Año Nuevo van a estar en aulas, en algunas escuelas. Además indicó que ha dado instrucciones para que no se permita la venta de pirotécnicos en la cercanía de los centros educativos, donde la policía y el serenazgo estarán atentos para detener a los malos comerciantes. Gracias. Gracias.